México es lindo, México es rico, México es sabroso, lo único que te hace falta es el dinero, para gastártelo. ¿Qué platos tiene, piensa usted hacer en el futuro, en la semana que viene o en un mes? ¿Qué le falta? Pambazos. Ay, los pambazos, el otro día los comí estaban bien ricos. Mi hermana hizo allá el día que estuve en el Long Beach, hizo pambazos, hizo unas quesadillas, hizo taquitos, todo estaba pero bien rico, bien sabroso y ella hizo las tortillas de harina. Pues vamos a ver qué hacemos, a ver qué se nos pone en la mente, vamos a hacer tortillas de harina también, claro que sí. Y no sé qué es lo que quieran hacer, pues ya ves que pidieron birria, quieren birria. Ah, mi nuera quiere lengua en Chile, Colorado, mi nuera Brenda, quién sabe, a ver qué. Pues a ver ahorita quién se agrega, ya estoy aquí esperando a ver quién. A ver qué se anda agregando. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, me da mucho gusto escucharla. ¿De dónde me llamas? ¿De dónde nos platicas? ¿De dónde nos ves? Pues yo siempre la estoy viendo y me gustan mucho sus recetas y también me gusta mucho comentarle buenas cosas positivas y me encanta la cocina. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde estás? Bien. Estamos en San Diego. Oh, acá en San Diego, estamos cerca. Cuando venga Tijuana. Oh, sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué quieres que hagamos a la próxima o qué me enseñas a hacer? Tú dime. Yo soy de, mi familia es de Michoacán. Oh, qué bueno. ¿Qué es mi familia de Michoacán? ¿Las Carmitas? Oh, sí. A ver si nos animamos a hacer unas carnitas. Ah, claro que sí, un día de estos, ¿cómo no? Ya que pueda comer carne, nos aventamos las carnitas. Sí me gustaría, también me gustaría verla tanto el famoso chorizo que habla de Don Pedro. Pues, yo creo que ya se le olvidó, pero dicen que lo que bien se aprende no se olvida, pero el otro día estaba diciendo que sí, que sí puede hacer chorizo, pero vamos a ver. Pero sí lo hacía muy sabroso. A ver si es cierto. A ver si está bueno el chorizo. Está bueno el chorizo de Don Pedro. A ver, pues quién sabe. Hace mucho que no. La torta, la torta ya está tomando Don Pedro. ¿Cómo te llamas? Jessica Arpiaga. Ok, Jessica, nos vemos en otra ocasión y pues vamos a ver qué cocinamos, ¿ok? Claro que sí. Y mi mamá, mi mamá es muy, muy fan de Jenny Rivera. ¿A poco? Sí, se sabe todas las canciones, tiene los CDs, desde su inicio le encantó. Yo espero. Ay, qué bueno. Qué linda, qué linda, dámele un abrazo a tu mami y un beso. Claro que sí. Ok, que Dios te bendiga y gracias por estar aquí conmigo, mija, gracias por apoyarme. Y me da mucho gusto conocerla, saludarla y hablar con usted. Y cuando guste, mi cocina y su cocina, amá. Ok, ándale pues. Bye. Bye. Pues ya ven que lo que es la tecnología, ahorita nos podemos ver con diferentes personas, nos podemos comunicar y pues qué bueno, verdad, que aquí estamos y no nos vamos. Qué bueno que quieren compartir su cocina con la mía. Muchas gracias y seguiremos. Mientras ustedes apoyen, como decía Vicente, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando, pero no, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cocinando. Ok, no es lo mismo, pero es igual. ¿Sabe qué es un churipo? ¿Churipo? Le puso, haga un churipo. No, ¿no qué es? Le mandan muchos saludos desde Honduras. ¿Alguna vez usted ha estado en Honduras? No, conozco gente de Honduras en la iglesia y gente de Honduras. He ayudado a gente de Honduras, pero no. Ahora con los huracanes que hubo, ayudamos a gente de Honduras. Están preguntando que qué son los pambazos. Los pambazos son unos panes que llevan chorizo y papa. Pues mi hermana le puso hasta frijoles. Y luego los meten en chile rojo y los fríen. No sé, creo que van fritos, ¿verdad? Dorados. Pero bien ricos que están. Y luego ya le pones salsita. ¿Ya? Me preguntan que qué come. Estoy comiendo semillitas. Y estas semillitas, mira, para cuando da hambre, eso puede comer uno. Semillas de calabaza. Las compré crudas y yo las doré. Les puse salsita y las doré en el comado. Así nada más sin aceite, sin nada más así. Bueno, por aquí les gusta mucho su mandil. ¿Ah, cuál? Oh, este sí me lo regaló mi sobrina Laurita. Este muchacho de Hermosillo. Hay que pedir la información. Él los hace ahí en Hermosillo. Hace camisetas con los perritos de ellos. Hacen así diferentes cosas. Hace este muchacho muy talentoso. Muy talentoso. Entonces, pues gracias a mi sobrina. Gracias porque les gusta el mandil. ¿Cuál es su lugar favorito para comer cuando va a México? Ah, hay diferentes lugares. Antes tenía, ¿sino? ¿Cuál? ¿Y a Tintos? No, pero en Sonora. En Sonora, sí, en Tintos. Pero en México, D.F. Sí, en México, D.F. La Casa de Toño. Uno que se llama Sonora. También tiene unas carnes bien buenas. En Garibaldi. Oh, yeah. Bien buena. Una carne muy buena. Una comida muy sabrosa ahí en Garibaldi. También. Ah, eso en Guadalajara. También en las casas Garibaldi. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Carnitas? No. Carnes en su jugo. Carnes en su jugo. Garibaldi, ya. Eso es en Jalisco, en Guadalajara. Sí, ahí está. Un lugar de chilaquiles que lleva Jenny también ahí. De puro chilaquil. Sí, pues sí, este, hay diferentes, México es lindo, México es rico, México es sabroso. Lo único que te hace falta es el dinero para gastártelo y andar por donde quiera y comer donde quiera y gozar. Ah, ahorita anda mi Casandra, anda en Cancún, se fue otra vez a Cancún, anda con sus papás ahora para que no me digan, ay, con el dinero de Jenny. No, anda con su papá. Su papá le cumple todos los gustos, su papá anda con su familia y se lleva a mi Casandra también, y anda ahorita paseándose en Cancún otra vez. Ya tiene todo el mes paseándose esa niña. Un saludo para mi nieto donde ande. Y luego dice, anda con el dinero de Jenny. No. Anda con su papá. Con el dinero del papá. Para eso trabaja mucho. Sí, trabaja mucho él. Y preguntan, ¿de qué parte de Sonora es? De Hermosillo, del cerro de la campana. Ahí nací. Por eso esa casa quisiera tenerla yo. Porque ahí nací en esa casa. Por eso esa casa quisiera comprarla yo. Vivir ahí. No vivir, tenerla. Pero pues, a ver, solo Dios sabe. ¿Sí le gustaría algún día regresar a vivir ahí? No, no. No me gustaría vivir ya en México, pero pues los recuerdos son muchos. Ahí mi mamá me parió. En esa casa y a mi hermano también. Así que le decían a nosotros que éramos los únicos que no nos habían cambiado en el hospital. Y ahí pues mi mamá dejó la casa y pues ya se puede vender. Creo se puede vender, aunque no haya testamento y han cambiado las cosas y puede vendérsela. Yo la puedo comprar. O lupillo. No sé. Vamos a ver. A ver qué Dios dice. Ok, pues entonces vamos a despedirnos por ahí. Nos despedimos y me les invito a estas semillitas también ricas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por todos los likes. Por todos los, por seguirme. Por todas las, los buenos pensamientos, las buenas acciones que tienen para mí. Que Dios me los bendiga y a mí que no me olvide. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!